Dorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más Ubicado en la calle Valdorioti en Naguabo Porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción Oye, Eda y Serkan se van de vacaciones ¿Cómo será esa aventura? Mira, ya estoy ready, me voy Miren esto Ahora Eda está de vacaciones, hotel, playa, piscina Estallan los celos Es de Eda de quien estaba celosa Quiero que vigiles de cerca a esa chica todo el tiempo ¿Vamos a dormir en la misma habitación? Este pasadía será toda una aventura ¿Esa es Eda? ¿Qué tal amor? Me robaste el corazón, esta noche a las 8 por Telemundo ¿Estás pensando presentarte a esta clase de evento con tus flip flop? Flip flop, flip flop Bueno mis amigos, y ahora sí ¿Usted quiere saber quién ganó hoy en el Open Talent Show? ¿Quién pasa a la próxima ronda este domingo de eliminación? La ganadora Chicas, las 3 excelentes Gracias Pero una sola pasa a la próxima ronda y es Paola Malavé 41% Ya lo sé Felicidades Paola Paola, felicidades Paola pasa a la próxima ronda este domingo ¿Quién de ellos se llevará los 10 mil dólares, señores? Es un premio grande, un premio bien grande 10 mil dólares ¡Wow! ¿Quién será el ganador? Ya esto se está acabando Ya comenzamos los manos a manos, uno contra uno Esta semana ¿Quién se ganará los 10 mil dólares? Ustedes van a decidir Ya yo estoy listo en el tiro ganador Tengo por aquí preparada su nombre Verónica Verónica, ¿de qué pueblo? De Cagua De Cagua Verónica, ¿dónde quiere tirar? ¿De 100 dólares? ¿De 200? ¿De 300? ¿O de... ¿O de 400? ¿De 100? De 100 De 100 dólares J.D. Vámonos con allá Vamos allá De 100, vámonos con 100 Ahí está 100 ¡No! Próximo participante, José, ¿cómo está? Todo bien ¿De dónde quiere participar? ¿De 100 dólares, 200 o 300? De 200 De 200 Dale con el 200 Vente, José Vámonos 200 dólares en juego ¡No! Gracias, mi amigo Próximo Su nombre Iván Vargas Iván, ¿de qué pueblo? De Lare ¿De dónde va a tirar, mi amigo? ¿De 100, de 200, 300? De 100 De 100, dale con los 100 De Lare Viene, los 100 pesos para Lare Para comerse un mantecadito en Lare De sabores, de frutos, de todo eso Último participante, mi amiga ¿Su nombre? Yanira de Rincón De Rincón Yanira de 100, 200, 300 100 100, vámonos con 100 100 Se fueron de... Se fueron para Rincón Se fueron para Rincón ¡Y! ¡No! Gracias, mi amor Nosotros Nos vemos mañana A las 6 en punto Los dejamos con la novela Que está buenísima Quédate ahí Puerto Rico gana Buenas noches Los queremos mucho Dios los bendiga Nos vemos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos arriba Mucha, mucha, mucha Cosa buena Woo Woo No Vamos a bailar Vamos a bailar